En el municipio de Argelia se dio inicio a los trabajos de pavimentación de alrededor de 80 metros lineales en la vía localizada entre La Pírcen y Las Ospinas. Este proyecto es un gran corredor desde la calle de la escuela o de las hermanas prácticamente hasta la vereda La Mina en conexión con la placa huella y recorriendo sectores como el roble. En las labores participan tanto el comercio, los propietarios de las viviendas y la Alcaldía Municipal de Argelia. Es de anotar que el alcalde de esta localidad, Bayro Martínez Morales, se comprometió a continuar luego con la calle al colegio e igualmente se esperan unos buenos recursos de regalías para continuar con la calle hacia la urbanización Villaflor y luego la del tanque una vez se adecúe la calle en el componente del alcantarillado. Con estos trabajos de pavimentación se busca mejorar la transitabilidad en el municipio la cual se ha convertido en una de sus principales necesidades.